que tal que tal amigos primero dios espero que se encuentren excelente bueno el día de hoy vamos a estar dándole seguimiento al video anterior que les compartí en el cual hicimos unas operaciones con este excelente sistema que se llama ganancias constantes este es un muy buen sistema que les va a ayudar más que nada para lo que es forex intra día o forex scalping está muy bueno el sistema incluso pues también para lo que son opciones binarias al ratito estaremos viendo algunos ejemplos para que tengan alguna mayor idea de como tomar las entradas ahorita vamos a explicar como funciona este sistema y los beneficios que nos brinda a la hora de que se conjugan todos los indicadores y nos brindan lo que es la entrada como es como funciona este sistema pues bueno tenemos que tener lo que es bueno para una entrada a la baja vamos a tomar el ejemplo ahorita tenemos que tener lo que es el precio por debajo de el promedio móvil verde y por debajo del indicador de tendencia que es el indicador ama un indicador muy bueno que bueno ahorita les voy a explicar un poquito más de él el precio también tiene que estar abajo del nivel de cero en lo que es nuestro indicador MACD y pues también en lo que es el indicador OSMA debajo del nivel cero y también las barras del indicador OSMA deben de encontrarse por debajo del promedio móvil que tenemos aquí en el indicador OSMA una vez que se conjugan estos cuatro puntos podemos tener una entrada perfectamente a la baja como sería pues pues en este caso no que nuestra entrada sería aproximadamente en este punto ahí es donde tendríamos una entrada a la baja con con unos muy buenos pips que podríamos estar teniendo si hubiese si se hubiese tomado esta entrada sería de aquí a esta la salida serían 170 pips un operador más experimentado no se puede tomar la podría haber tomado la entrada desde aquí ya que el precio se había atravesado lo que son nuestros dos promedios móviles el indicador MACD estaba en rojo y el indicador OSMA ya estaba por debajo del nivel cero y con las barras por debajo de lo que es el promedio móvil aquí nada más nos hubiera faltado este pero lo que les comento un operador ya más experimentado pudo haber tomado la operación desde este nivel y pues harían alrededor de unos 200 pips aproximadamente la entrada más segura para un operador que no es experimentado que vas empezando puede ser desde este punto donde ya tenemos el precio por debajo de los dos indicadores de tendencia por debajo de nuestro indicador MACD ya está por debajo del nivel cero y pues el indicador OSMA ni se diga no ya está abajo del nivel cero y las barras por debajo del promedio móvil aquí pues se hubiesen tomado alrededor de unos 170 pips se pierden 30 pips pero es una entrada más segura sobre todo lo que te comento si no eres un operador experimentado quiero hablarles ahora de lo que es el indicador AMA bueno este indicador nos muestra lo que es la micro tendencia aquí tenemos en este promedio móvil lo que es la tendencia mayor y el indicador AMA como les menciono nos muestra lo que es la micro tendencia pero no nada más eso ya que también nos muestra la volatilidad que se está presentando en esos momentos en el mercado es decir cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos estos puntos estos cuadritos o estos barritas muy estrechas muy pequeñas podemos darnos cuenta que el mercado se encuentra en lo que es un rango y en el momento en el cual es por ello que aquí les comento a los traders menos experimentados en el momento en el cual vemos que va tomando mayor tamaño las barras es cuando podemos ver un incremento en lo que es la volatilidad y pues ahí es donde podemos aprovechar en tomar lo que es la mayor cantidad de pips en la menor cantidad de tiempo eso nos ayuda muchísimo como indicador para tener entradas más cortas y pues estar menos pegados a lo que es nuestro equipo eso está muy bien es de los factores que me he enfocado un poco más al momento de operar se los paso como tip no a pesar bueno igual hay que verificar como siempre les digo la tendencia mayor para poder este tener todo ya nuestras entradas más certeras en este momento pues vamos a ir a buscar lo que son unas entradas pues para mostrarles y pues que vean de una mejor manera la forma en la que se utiliza este excelente indicador pues bueno vamos a buscar ahora un poco más y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Saludos.